Yay buenas a todos, aquí de Zanse comentando y tras ver el Jester que me encantó Que es que me encantó Vamos a ver a por el que yo creo que va a ser el mejor Vamos, el que me... yo creía que me iba a gustar más que el Jester, pero vamos a ver Vamos a ver El turismo, R Vamos a ver este, que tal está Buah, chaval Este también me gusta mucho Este también me gusta mucho Vamos a ver Es lo zanto que le puedo hacer Que carrazos han puesto Se han portado los derrotas con esta actualización Con esta si se han portado Las cosas como son Como sabéis en el online también tengo las cosas Así que si alguien sabe clonarlo Para pasarlo y... Que avise, que avise Me pongo en contacto conmigo Y los clonamos y los pasamos a más gente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué modificaciones tiene Este me ha gustado también mucho El mafroito es el primero El alfa Debería ser tu día lucky Va rozando el suelo Baja un poquito Un poquito, ¿no es? Y las ruedas, no, no, las ventanillas No tiene muchas modificaciones Lo que es por fuera, pero... Es que está guapísimo Es que parece que está guapísimo Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho Y ahí lo tenéis Musasus El turismo De buen rollo Ya sabéis Suscribirse Y mirad los siguientes vídeos Y los que hay por el canal Un saludo a todos De buen rollo